Mañana que ya no sé, entonces vas a querer Venerme ya no podrás, será muy tarde Sé que me vas a extrañar, sola te vas a quedar Y abrazando mi retrato, aunque no quieras vas a llorar Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme ya no esté Mirar la fotografía en tu peinador de qué También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver en tu lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana cuando arras los ojos y quieras verme Ya no estaré junto Ya no estarán mis manos para acariciar a tu cuerpo Ya no estarán mis labios para besar los tuyos Y entonces vas a comprender cuánto me extrañas Y sin quererlo vas a llorar Yo no me siento el mejor, pero te di tanto amor Y ahora me das como pago tu indiferencia Nada voy a reclamar, pero puedo asegurar Que apenas me haya marchado, cuando haga frío Cuando amanezca vas a extrañarme Mañana que ya no esté junto a ti Mañana que quieras verme y ya no esté Mira la fotografía en tu peinador de qué También te dejé una nota donde te digo cuánto te amé Cuando quieras abrazarme ya no podrás Solo abrazarás al viento y lamentarás Al ver en tu lecho vacío de mi amor te acordarás Entonces comprenderás cuánta falta te hago y llorarás Mañana que ya no esté Gracias por ver el video